Bueno, hola, buenas tardes a todas, todos. En primer lugar, agradecerles su presencia. En primer lugar, también agradecer la presencia al químico farmacéutico Ariel Insunza, que está con nosotros ahora. Es químico farmacéutico de la Universidad de Concepción, si tengo bien entendido. Y es el dueño, fundador, bien, de la cadena de farmacias independientes Red Pharma. Y también aprovecho la oportunidad de agradecerles porque gracias a Red Pharma también, día que nos auspició, tenemos carpetas y todas las cosas que le hemos podido también entregar a ustedes. Así que muchas gracias por todo y, bueno, sin más, le doy la palabra. Bueno, uno no está muy acostumbrado a esta nueva tecnología que producto de la pandemia nos tuvo que tuvimos que realizar este tipo de charla o cosa a distancia. Para mí es un orgullo estar con ustedes. Yo, como decía la señorita, soy químico farmacéutico de acá de la Universidad de Concepción. Llevo más de 40 años en el como químico farmacéutico y bueno, los primeros 20 años lo dediqué a ser un un farmacéutico dependiente en la cual trabajé acá en Concepción en farmacias Red Pharma, perdón, Marzano. Y ahí estuve alrededor de 12 años y entre medio incluso tuve una incursión en Santiago en la cadena en ese minuto ahumada que tenía 36 locales me parece y que estuve ahí una pasantía. Si ustedes quieren llamando de alguna forma donde aprendí todo lo que a lo mejor no habría aprendido acá en en 10 años porque yo era una de las primeras que cadenas que partieron en en Santiago. Dicho eso, después volví a farmacia Marzano y ellos también producto de mi experiencia que tuve en Santiago, ellos quisieron también emprender con más de un local y fue para mí importante poder realizar o ayudar a realizar en la cual nosotros llegamos a tener alrededor de 12 locales acá en Concepción. Entre medio también me llamaron de farmacentral que tenían un proyecto de una distribuidora de productos farmacéuticos. Estudié el tema y la verdad que me gustó porque yo siempre fui inquieto y ya había hecho lo que de haber realizado una actividad distinta a lo que era la farmacia propiamente tal, sino que además había un crecimiento. Y bueno, dicho eso, farmacentral era una distribuidora de productos farmacéuticos que había a lo largo de todo el país y que tenía su centro en Santiago. Ellos quisieron que nosotros tuviéramos uno en la octava, novena región y es así como farmacentral se expande con su centro de distribución a lo largo de todo el país para tener un mejor servicio a la farmacia independiente. Producto que las grandes cadena estaban de a poco copando el mercado. Eso fue alrededor de los años 1990. Ahí yo estuve alrededor de ocho años. Y después, en vista que las grandes cadenas habían crecido hacia provincia y las farmacias independientes se estaban achicando, quisieron formar su propia cadena. Y así es como parte de farmacia reforma al alero de farmacentral, que era el centro de distribución. Dicho eso, tuvieron algunos problemas económicos, cuento corto, ellos tuvieron que cerrar, quebraron y eso arrastró. Yo acá tenía tres locales en Concepción, uno en Tomé y dos en Concepción como farmacia. Y yo estaba a cargo del proceso acá en la octava región. Así que como cerraron, quebró la dichubura, arrastró al nuevo proyecto que tenían de farmacia reforma a que se cerraran también. Habían como día en todo el país. Y ahí se me ofreció la oportunidad, si yo quería con mi indemnización, quedarme con algún local, fuera en Concepción o en Tomé. Como empezaron a llegar las cadenas provincias, yo dije, no, esta pelea es de grande. Yo con mi trabajo no podía solamente solventar una pelea que iba a haber con la grande cadena, sobre todo en los centros urbanos más grandes, que era Concepción en el caso mío. Así que opté por quedarme con el local de Tomé. Ahí partimos nosotros el año 2000 en Tomé, luego abrí otro en Chihuayante, que es una comuna cercana a Concepción. Y así fuimos creciendo y han pasado 21 años. Y en este minuto ya nosotros, y quería hacer una aclaración también, que lo dijo la señorita que me presentó, nosotros no somos cadena. Nosotros somos una red de farmacia independiente. Porque yo quiero ser distinta a las grandes cadenas, porque no quiero ser una cadena. Yo quiero ser algo distinto en el mercado. De hecho, como químico farmacéutico, tengo o veo las cosas distintas a lo que ve el retail hoy en día, que tal vez de ahumar, además de decirlo, de la Salcobran, yo dentro de mi experiencia laboral también, volví el año 2003 o 2004, me parece, nuevamente a la universidad, ser un diplomado de atención farmacéutica. Y eso a mí me permitió ver la farmacia en forma diferente. Yo creo que en la farmacia nosotros entregamos un servicio distinto a lo que es una gran cadena. Por eso nosotros somos una red. Porque además de nosotros, tenemos actualmente, a lo largo, ahí se ve de la exposición, alrededor de 56 locales. Pero no solamente son míos los locales, sino que he invitado a más gente a participar de este proyecto. Y justamente esta reunión con ustedes, la idea es que el día de mañana ustedes puedan sentirle que tienen también un alero donde cobijarse. Si el día de mañana quieren emprender y tener su propia farmacia y que es legítimo que uno como químico farmacéutico pueda tener su fuente de trabajo en su propio local. Así que yo lo invito el día de mañana cuando se titulen y si ustedes quieren saber, está en la página redfarma.cl, sale el tema de la franquicia. En lo cual nos permite que ustedes puedan ver si quieren interiorizarse más. También nosotros podemos hacer llegar, tenemos una persona encargada de eso. Así que las puertas abiertas están en redfarma. Como yo les decía, yo quiero ser distinto a la grande cadena y por eso nosotros queremos marcar siempre la diferencia. Y uno de nuestros pilares es la transparencia, que nos da un gran elemento diferenciador con la grande cadena. Y acá el cliente tiene la oportunidad de elegir a través de la triada. Seguramente ustedes como alumnos de quinto ya saben lo que es un bioequivalente, un genérico y los de marca que se llama, que son generalmente drogas innovadoras que traen los grandes laboratorios a nivel mundial, que nosotros lo llamamos los laboratorios internacionales. Y ahí se ve la diferencia de precio, entonces generalmente frente a un producto determinado, un principio activo determinado, nosotros le damos la opción al paciente porque a veces el producto de marca o el innovador, como se dice, es demasiado caro. Hay un intermedio, hay un intermedio que es el similar y el genérico y el cliente o el paciente en este caso, el que decide quién es el que de acuerdo a su situación económica, le va a permitir elegir el producto que quiere llevar. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos. Y acá se dice, nos queda un trabajo con excelencia y compromiso diario, actuar con cercanía tanto con nuestro cliente y nuestro paciente y también con la gente que trabaja con nosotros. Y por último, la transparencia que como le decía, a través de que el paciente puede elegir, nos va a permitir a nosotros ser distinto al resto. Y queremos diferenciar en la cual el químico farmacéutico es un eslabón muy importante, por lo menos dentro de nuestra farmacia. Queremos estar cercanos a nuestro paciente, a nuestro público, porque la atención primaria, desgraciadamente, en Chile no está a los accesos de todo el mundo. Entonces, porque el Cefán está lleno, porque no tengo tiempo, el medicamento es muy caro, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros prestamos un servicio de atención primaria en nuestros locales. Así que eso no hace la diferencia. Espero que algo le haya servido mi pequeña intervención y espero que cualquier cosa que ustedes necesitan lo puedan recibir a través de la página redfarma.cl. Muchas gracias y me gustaría, si alguien tiene alguna consulta, poder responderle. Muchas gracias, Ariel, muy buena tu presentación. Y queríamos ver si es que hay algún estudiante que tenga preguntas. ¿Quiere hacer alguna consulta? ¿Alguien? Sí, es que no me quedó muy clara la diferencia entre una red de farmacias y una cadena de farmacias. Lo que pasa es que la cadena es de un solo dueño. En este minuto, Redfarma es distinto al resto porque, como te decía, somos una red. Acá, de los 56 locales propios, son alrededor de 20, un poquito más. Y el resto son todos franquicias, en la cual un colega, un farmacéutico es dueño de su propia farmacia y está al alero de farmacia Redfarma porque, bueno, por el know-how, por todo lo que nosotros hemos aprendido en todos estos 20 años, nos ha permitido competir. Y lo otro más importante que para poder nosotros tener los precios competitivos es necesario comprarle mucho a los laboratorios porque si tú vas como farmacia chica a un laboratorio te van a decir, mire, nosotros entiéndase con el distribuidor. Y los precios del distribuidor son mucho más caros que el del laboratorio. Entonces, un producto para poder competir es necesario comprarlo en los laboratorios porque ahí dan mejores descuentos que son los descuentos que hacen la diferencia en las grandes cadenas. Porque a veces yo cuando partí tenía diferencia porque yo compraba el distribuidor y ellos compraban al laboratorio. Entonces, mi margen mío era muy chiquitito comparado con el margen que uno necesita para poder tener un local comercial. Porque necesitas pagar al personal, si la farmacia no es tuya o tú no eres farmacéutico, tienes que pagar al profesional. Entonces, son gastos caros y que hay que tenerlo en cuenta. Y es por eso que nosotros también creamos un centro de distribución que nos permite comprar a los laboratorios y así poderle entregar a nuestro franquiciado el mismo precio que tengo yo. Y también yo atiendo a la farmacia independiente de Santiago hasta la isla porque ellos me ayudan comprándome a mí y yo les traspaso el precio que yo consigo con los laboratorios. Entonces, es una red que nos permite funcionar mejor que estar en forma solo independiente. Por eso somos una red, no somos cadena. Perfecto. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, yo tengo una duda. ¿Cómo, en su experiencia, digamos, cómo se puede potenciar la posibilidad de que los y las farmacéuticas realicen atención farmacéutica realmente en la farmacia comunitaria? Mira, ese es un tema bastante difícil de lograr porque, primero, en la malla curricular de todas las carreras, a lo largo de todo Chile, en la mayoría de los casos, me da la impresión de que son, no son de la malla, sino que son electivos. Entonces, yo creo que deberíamos partir porque la universidad dentro de su malla curricular esté la atención farmacéutica, porque hay farmacéuticos que apenas saben lo que es una atención farmacéutica, otros que saben mucho porque han hecho el curso. Entonces, yo creo que por el lado nuestro como farmacéutico o como universidad, y yo acá lo he planteado muchas veces en la Universidad de Concepción, por lo menos está como electivo. Pero yo creo que es fundamental que nuestra enseñanza está la atención farmacéutica, porque eso primero nos distingue el resto y segundo, se podría hacer una mejor labor en nuestros locales de punto de venta. Y yo eso trato de diferenciarme teniendo al farmacéutico más cerca de la gente o de nuestro público o de nuestros pacientes que nos visitan diariamente en nuestros locales. Perfecto. Sí, respecto al tema de hecho de las mallas, estábamos en eso, en tratar de homogenizar un poco las distintas universidades que dan farmacia. Estamos trabajando con las otras jefaturas de carrera para generar una asociación de facultades y de carreras de química y farmacia en Chile, de manera de poder homogenizar más, estandarizar también y tener más peso también como a nivel gremial. Así que sí, de todas maneras es algo que queremos implementar. Y eso aprovechando de que hablaste de lo gremial, yo también acá he participado varias veces en la institución que nos cobija como grupo gremial, que es el Colegio Químico Farmacéutico. Y yo también lo incito a los futuros colegas que dentro de donde ustedes se encuentren, hagan esa asociación porque es reimportante, como lo decía la profesora, profesora, ¿cierto? Sí, sí, sí. Lo decía ella en el sentido de que es importante que también nosotros, así como los médicos están agrupados y hacen más fuerza en lo gremial que los químicos farmacéuticos, que a veces nos chupamos un poco frente a cierta situación. Entonces, eso también creo que es muy importante que ustedes lo tengan y mucha gente me ha dicho a lo largo de todo el tiempo, ¿qué hace el Colegio Químico Farmacéutico por nosotros? Y yo les respondo, ¿qué hace uno para que el Colegio Químico Farmacéutico debe estar donde debería estar? Porque las grandes instituciones pasan por las personas. En la medida que nosotros aportemos algo, va a ser que la institución sea más grande como el Colegio Químico Farmacéutico. De todas maneras, así que la invitación queda abierta a que todas y todos, una vez que se titulen, puedan inscribirse al Colegio de Químicos y Químicas Farmacéuticas y Bioquímicos de Chile. Así que no sé si hay alguna otra duda, alguna consulta. Ah, por allá hay una última pregunta. Sí, hola. Me gustaría saber cuál es el apoyo que nos da Red Pharma para poner una farmacia o hacernos cargo de una. Mira, como te decía, nosotros estamos abiertos a recibir todos los currículos que ustedes deseen enviarnos porque nosotros estamos en una etapa de expansión. Nosotros queremos seguir creciendo a lo largo de todo el país y poder entregarle el servicio, no solamente Santiago al Sur, sino que también, por qué no decirlo, de la quinta. De hecho, estamos ya llegando a la quinta y poder llegar a la cuarta, a la segunda y a la primera. Entonces, nosotros tenemos toda la disposición de poderlo atender, tanto como franquiciados. O sea, si el día de mañana ustedes tienen una lucha o se ganan un premio en la polla o qué sé yo. O como ustedes quieran participar del grupo de químicos farmacéuticos que nosotros tenemos en los locales y en la franquicia. Así que están las dos puertas abiertas, uno como emprendedor y otro como químico farmacéutico y poder atender a través de Red Pharma sus requerimientos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No sé, esa era la última pregunta. Bueno, en nombre de la universidad quisiera agradecerte, Ariel, por tu presentación. Creo que es muy inspirador para el estudiantado ver que como farmacéutico también se puede emprender y además se puede apoyar a otros colegas. Yo creo que eso es como lo más importante. Así que bueno, un aplauso para nuestro expositor y muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Muchas gracias.